De la mañana brillante luz se anunciaba esperanza en Jerusalén. Se iluminó la tumba con luz, ángeles anunciaron, resucitó. ¡Qué gran amor tuvo Dios, a su Hijo envió para salvación! Él se encarnó en Jesús, vive hoy, con poder resucitó. María llanto, busca a Jesús, al mirar que la tumba vacía está. Oye una voz, un nombre llamar, el Señor y Maestro resucitó. Voz que se extiende hasta hoy, anunciando esperanza y salvación. Por siglos se escuchará, vive hoy, con poder resucitó. Unido al Padre, Jesús fuerte es, y el Espíritu da fe, que Él vive hoy. Honra y gloria sean a Él, para el Rey coronado en autoridad. La vida está en aquel, que por fe, en su muerte nos redimió. Y hemos de reinar, vive hoy, con poder resucitó. La vida está en aquel, que por fe, en su muerte nos redimió. Y hemos de reinar, vive hoy, con poder resucitó. La vida está en aquel, que por fe, en su muerte nos redimió. La vida está en aquel, que por fe, en su muerte nos redimió. La vida está en aquel, que por fe, en su muerte nos redimió.